y este saludo se va Nosotros lo vamos a banquizar como la cumbia Monse Ese tema se lo vamos a dedicar para toda mi banda de Toluca Un tema de ese pueblo, de ese pueblo, los chupitones Y hoy, la cumbia Monse Por parte del sabroso de Toluca Siempre y sencillamente Disco móvil intensidad Y este saludo se va hasta Toluquita la Bella Para Monse Yair Martínez La chica de la salsa Andele Ahí va Obvia Monse Para Monserrat Monse Yair Y la familia Martínez Asesina Cantipi Un saludo a Para el mundo de este disco móvil intensidad Dice Dice Una cabeza Una gorra En mi cuello En mi cuello Con Rosales Sonido intensidad Somos los aferrados En mi cuello 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 Juniors Juniors Para Oscar Luis Debo Carlos Juanito Angelito intensidad Para el pollo Para el pollo Y este saludo Y este saludo se va Para el pollo Para el pollo Para el pollo Para el pollo Y este saludo En mi cuello En mi cuello En mi cuello Partición Partición Panquejera Toda mi gente Guamantra Disco móvil intensidad Nueva de cumbia Nueva de cumbiazos Para la robotina Que llegó el chaglinas Con la gente de Whiskylucca Y con el cabrote Desde el barrio peruano A Tarasquillo, Toluca Cumbia 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 Vamos a bailar Cumbia Monce El chale compadre Pifa Es Isla Huaca Barrio 7 Hoy nos acompaña El sabroso de Toluca Hermosa Wendy King Hermosa Wendy King Oye Oye Ritmo Jale Jale Vamos a bailar Ándale Ándale Brincando y jalando 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 y brincando Jalando y brincando Venga en tu ritmo 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 Jalando Cumbia Esta noche para Organización De los Espiritunfos De Pesada Jalando Disco Móvil intensidad Como Cumbia Oye Ahí va A Desde el barrio peruano a Tarasquillo, Toluca Veremos por una Solo razón Apoyar Armando intensidad Hoy de corazón Y hoy llegó la organización Mundo Hoy, mañana y siempre Disco móvil intensidad Le pido de favor a la pata Háganse hacia atrás Me van a tirar la cabina Solo por los monquiquis A la gente de Cazulco Le llegó el chorromáis Mi niño el quicifor Solo por los vetores Ellos para los pares Para la gente de Coyacá Para las chicas sexy Maniáticas Para la gente de Coyacá Para la gente de Coyacá Hoy, mañana y siempre Disco móvil intensidad Con esa voz bonita Con esa voz a perrona Quiero que me mates mi salud Al Tiri Por todo el corazón Para mi hermosa Belén Que llegó mi gente Al Mologe de Juárez Siempre contigo Ya llegó papá Disco móvil intensidad Y grandos en la libertad Hoy contigo hermano Hoy te venimos a apoyar Bandas cachorras Hoy, mañana y siempre Y sabroso de Toluca Uno, dos y tres Tres, dos y uno Como tú Armando Como tú ninguno Siempre intensidad Todo el barrio peruano Armandito Muy bonito Muy bonito Tocas Ignacio Tapia Ignacio Clemente Con la gente de Capulón Hoy, que Ya llegó papá Armando intensidad Hoy, mi amor José Palza Juanse Yair Martínez La chica de la salsa Asasina Gante B Hoy, y siempre Hoy, y siempre El sabroso de Toluca Disco móvil intensidad Se va La cumbia Montse Háganse atrás papá Exacto, Nico Camina La cumbia Montse La cumbia Montse La cumbia Montse La cumbia Montse